Este es un 2011 Mazda 3. Este compacto tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Radio del satélite sin comerciales. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Controls de audio en el volante. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Aire acondicionado. Neumáticos de alto rendimiento. Frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido. Y este vehículo tiene menos de 32,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.